Para empezar a cantar toqueme el ritmo de Quirpa maestro Marcelo Herrera Maestro Marcelo Herrera porque cuando usted se impida se me quita la flojera Porque soy un defensor de la música llanera Donde quiera que me paro ponga en alto mi bandera Vengo de tierra oriental nunca me copio de nadie porque canto a mi manera Porque canto a mi manera interpreto un buen pasaje pajarillo periquera Y canto contrapunteado se puede venir el que quiera Yo soy el que se respete adentro y fuera de la gallera Quiero seguirle cantando porque me estoy inspirando con el arpa bochinchera Con el arpa bochinchera escucha mujer bonita si yo besarte pudiera Sería el hombre más feliz si a mi me complaciera Dormiría como un niñito al lado de su pechera Busco a todas las mujeres para que se vengan conmigo a formar la San Pableras A formar la San Pableras por una dama yo ofrezco lo que tengo en mi cartera Porque las mujeres son la mayoría muy sinceras Y hay unas que son creídas y fieles y embuteras Después de mi Dios bendito nuestro Padre Celestial mi Madre está de primera Mi Madre está de primera oye Romero y Santil si mi padre a mi me oyera El Señor se lo llevó pa' que nunca más volviera Pero quedaron conmigo los consejos que me diera Y para finalizar voy a empezar a buscar una chica que me quiera Una chica que me quiera, que sea amable, cariñosa, sencillita y muy sincera Dejo de ser mujeriego, dejaría la tomadera Lo único que le pido es que acepte mi cantadera ¡Suscríbete!